bueno mi gente querida como están le doy una bienvenida a este nuevo vídeo como le había prometido se armó una pc con rtx 4090 así y vamos a chusmear le voy a mostrar también obviamente como en el vídeo anterior todas las estadísticas pongo en la descripción para que ustedes no se compliquen y nada y vamos a testear y vamos a ver con cuánto espese anda esta máquina bueno la verdad acá estoy viendo bien se ve tremendo es qué les parece que les parece si prendemos esa pc y vamos a ver cómo corre el call of duty porque el otro día que a un box y el monitor obviamente era muy difícil llegar en el máximo al 180 que ayer sí pero ésta voy a compartir con ustedes también vez marca ahora los resultados y una bestia una bestia total comparto con ustedes todas las características de calidad en 2k 180 40 90 como dice aquí y vamos a esperar mientras que se está cargando así y vamos a empezar vamos a ver miren gente ahora sí está 180 el pez clavado esto sí esto sí terriblemente no 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 esa esa placa de vídeo ahora sí tengo que creo que conseguir un monitor que ande a 200 o 244 si no 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 pero miren esto miren esto es que es zarpadísimo tiene cómo se ve textura a ver dónde están y guachiturro qué puedo decir el otro día estuve pero tratando de conseguir 180 clavados con 30 70 ti después con 30 90 no pude sí para exprimir al máximo el monitor pero 40 90 la rompe sigue así que ya sabes si tiene un monitor más de 160 ayer necesitan una 40 90 porque si no no lo sacas el provecho pero ahora estoy pensando tengo que conseguir un monitor 244 o algo para exprimir al máximo gente es una locura miren no se mueve es 179 clavado no 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 es terrible es terrible es terrible bueno lo único malo que no tengo como llamada el trípode miren 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 ahora quiero que me maten y para que vean en tercer persona más de me miren miren el humo detalle no 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 zarpado ya listo disfruten un poquito más de esta imagen disfrutando de esta imagen buena gente ya vieron la imagen pero nítida nítida zarpado esa es una bestia esa placa de vídeo rinde creo que en tres veces más de lo que rinde 30 90 180 hikers clavados en ese monitor ahora sí vale la pena comprar un monitor de alto alto refresh y después otra voy a compartir con ustedes cómo se armó esa pc y también quería comentarle que no sé cuánto me queda de vida porque tuvo que vender como tres riñones para conseguir esa 40 90 así de hecho ya vendí dos para conseguir 30 90 ahora tres más para 40 90 pero bueno qué les parece comenten comenten y obviamente por favor si quieren me pueden seguir dejar el like y nada están apoyando el canal la gente les mando un abrazo y comenten qué juego quieren que yo pruebe con esa 40 90 y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, de hecho acá están todas las cosas con que se arma, las herramientas. Ahí está. Listo. Ahora sí. A ver, déjenme un segundito. Ahora sí quiero que me comenten qué les parece esa placa de video, su rendimiento y, obviamente, qué placa de video tienes tú ahora mismo. Chau. 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 Chau.